Y me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira, que era una de mis ídolas, que es una persona que he admirado por tantos años de carrera, tan legendaria que ha tenido, que yo pudiera llamar a decirle que tenía una canción que probablemente ella se pudiera identificar con ella y que si a ella le gustaba la podíamos cantar juntas. Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó. Me contó acerca de la canción que tenía con Pisa Rap y fue muy loco para mí porque cuando me la mostró enloquecí con toda la temática, con las letras, con todo, de cierta manera también le toqué el tema de, bueno, te felicito, vienes con monotonía, viene la canción con Pisa Rap y ahora entonces viene Tecuje. Ella de cierta manera, su momento lo vivió diferente a como yo no lo quería vivir, yo quería estar completamente alejada de la situación, ella lo quería expresar, ella lo quería sanar de esa manera. Y cuando ella me dice eso, no sé por qué, como decimos nosotros los colombianos, yo me pongo la 10, o sea, ella me dijo como, Carol, yo sé que tú quieres sacar tu álbum, yo iba a sacar mi álbum el año pasado, ella me pidió que el proceso era así, te felicito, monotonía, la de Pisa Rap y que ella quería cerrar ese círculo con esta canción con TQG y fue como tan honesta y hablamos de tantas cosas de la vida más allá de la canción, de la música, hablamos como de tantas experiencias de la vida que es como algo de sororidad. A mí me gustaría que la gente escuchara esta canción sin pensar que es una tiradera a nadie, somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en momentos diferentes de nuestras vidas y que yo escribí una canción que al final del día me encanta que otra mujer que hace música también se haya identificado con ella y que estamos sacando una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también y ese es el verdadero mensaje para mí de la canción. Más allá del morbo que le ponen como el hecho de que es para alguien o es para esto, no, simplemente nosotros expresamos, hacemos canciones, las expresamos, expresamos historias por medio de esas canciones y a mí se me hace increíble que con ella en una canción, cuando estábamos grabando el video, yo tengo que decir que yo la estaba mirando y se me hacía muy loco pensar que era esa artista que por tantos años uno dice, wow, cuando llegara mi momento de que yo pueda representar mi casa de esa manera, de que sea algo global y tenerla ahí fue muy enriquecedor, obviamente toda su experiencia de tantos años muchas cosas aprende uno y nada, es una locura.